Fuerte abrazo, hermano. Gracias por permitirme. Gracias a ti por la oportunidad, hermano. Bueno, quiero hablar contigo, Wender. Me lo solicitaste y justamente quiero saber qué es lo que ocurre. Para quienes no conocen a Wender, Wender es un ciudadano venezolano que salió del país hace ya varios años. Estuvo un tiempo en Chile y de allí migró a España, donde se encuentra en estos momentos. Y la información que tú mismo me expresabas es la preocupación que tienes de que existiría la posibilidad de que pueda seguirte o se pueda seguir en tu contra algún tipo de proceso judicial que te llevaría incluso a la extradición a Venezuela, tal como ocurrió recientemente con otro venezolano, como es el caso de Ernesto Quintero. Quisiera conocer, bueno, de ti mismo qué es lo que ocurre y por qué tú tienes esa presunción de que pueda ocurrir algo en tu contra en España. Bueno, gracias, Sergio, por la oportunidad y bueno, de explicarle no solamente el caso mío, Sergio, sino el caso de muchos venezolanos que están acá en España, que corremos con el riesgo de poder ser extraditados de un momento a otro. Ya yo he tenido conversaciones con algunos abogados, incluso con periodistas, entre ellos nuestro amigo en común, David Placer. Sí. Donde la situación acá es bastante difícil porque ya se dio la extradición del primer venezolano, como ya tú lo dijiste, el primer venezolano extraditado desde Madrid, desde España, a Venezuela, como es Ernesto Quintero. Eso abre la apertura para que muchos de los que estamos acá luchando contra el régimen podamos ser solicitados en extradición. Si bien es cierto que hay altos delincuentes, como es el Pollo Carvajal, Luis Ortega Díaz, la enfermera que ya la enviaron a Estados Unidos y otros muchísimos más boliburgueses y corruptos, al parecer no son tan peligrosos para el régimen ni para España, porque no los extraditan a ellos. Pero entonces nosotros que levantamos la voz contra la dictadura, contra el comunismo en Venezuela, contra este sistema opresor, entonces estamos en riesgo y en peligro de ser extraditados. Esto abre la... ...que sean extradistas y de repente... ...delincuentes, pero un cartel de delincuentes como el régimen de Nicolás Maduro solicitando en extradición a quién, con qué moral. Y ese es el temor que hay. Yo tengo, en la próxima cita, en la embajada, el día 12 de este mes, donde yo solicité, ya por segunda vez, mi asilo político, que hay que hacer una diferencia serio, porque mucha gente se confunde el asilo político con el asilo humanitario, son dos cosas muy diferentes. Yo no estoy aquí por razones humanitarias, yo estoy aquí por persecución política, donde Diosdado Cabello me amenaza en su programa, Mario Silva, La Ojía, Sura Fundante, etcétera. Y entonces no me han dado respuesta todavía de mi asilo político. Ya hace un mes volvieron a hacerme solicitud de cárcel para mí, en todos los noticieros en Venezuela, en portales de noticias, y al igual me hicieron una solicitud de alerta de Interpol, la cual Interpol rechazó porque, bueno, lo vieron absurda, ya que me están acusando de un delito del 2020, cuando yo tengo siete años que salí de Venezuela. Entonces, todo un montaje, y es la preocupación que tenemos mucho. Yo estoy hablando yo, porque doy la cara, pero hay muchos venezolanos que están preocupados que he hablado con ellos. Hola, ¿cómo tú puedes tener la seguridad de que efectivamente hay la posibilidad de que tú seas extraditado desde España? Bueno, porque, por una matemática simple, Ernesto Quintero se fue para allá supuestamente por unos delitos que él cometió, hasta donde nosotros hemos averiguado no tiene que ver con esos delitos, pero bueno, la justicia que se encargue de ello. Imagínate tú, que Ernesto Quintero estaba bajo perfil, no se le encontró dinero acá, en cuentas bancarias de acá, no hay, no hay, y lo extraditaron nosotros, en lo particular, y me perdonan que hablen primera persona porque suena odioso, pero lo hago para no herir susceptibilidades ni nombrar a nadie, que combatimos, denunciamos al régimen, donde ellos nos ponen en sus programas de televisión, donde ellos nos amenazan, somos, por supuesto que le hacemos daño al régimen de Nicolás Maduro, ¿en qué sentido? En que nosotros levantamos la voz a Venezuela, y para ellos somos una molestia. Entonces, al ser nosotros una molestia, entonces a ellos, a ellos les valga la redundancia, les molesta, y quieren tenernos bajo el control de ellos para callarnos. Por eso es que está sucediendo esto de la preocupación, porque estamos haciéndole bulla. O sea, me explico, al régimen, y ya, hay un precedente, Sergio, me quitaron mis propiedades, tengo tres alertas, tres órdenes de captura, una alerta de Interpol, me quitaron mis propiedades en Venezuela, justamente, entonces, si me hicieron todo eso, ¿por qué no pensar de que me puedes extraditar? Aparte... Pero te pregunto, ¿tú has tenido algún tipo de alerta en España que te haga suponer que efectivamente pudiera ser detenido en ese país? Fíjate, tú sabes que yo tengo uno de mis números telefónicos publicados en las redes sociales para que la gente se comunique conmigo. Más allá de que sea un riesgo, también es una ventaja. Porque uno tiene amigos y uno tiene simpatizantes, en serio, como lo podrás tener tú, que nos escriben al DM, y en este caso un teléfono que yo tengo publicado, nos llega mucha información de gente, pues, que sigue nuestro programa y nos dice, ten cuidado con esto o aquello, mira, Wender, tienen intención de hacerte esto. De hecho, cuando a mí me salió la primera orden de captura, que fue en el 2020, estando yo en Chile, eso me lo advirtió alguien de allá de Venezuela, por supuesto, escondiendo su identidad, diciéndome, mira, te van a pedir una orden de captura para ti, y eso no había salido. Y ahí yo me puse alerta y efectivamente a la semana salió. Luego de eso, salieron los allanamientos. Entonces, ya me están diciendo... Allanamientos a tus propiedades en Venezuela. Sí, me quitaron la casa de playa, apartamentos, carros, me quitaron todo. Y, por supuesto, ya te dan alerta. ¿Qué pasa? Que aquí las autoridades españolas no me lo han dicho todavía. De hecho, yo he hablado con autoridades españolas, no me lo han dicho. Ellos no te van a avisar, el régimen no te va a avisar. Uno porque investiga, le avisan, averigua. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar que eso pase o adelantarte al acontecimiento y prepararte a tener un plan B y un plan C? Ajá, y te pregunto, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque tú me afirmabas que no tienes asilo político. De hecho, te pregunto, ¿cómo puedes pedir asilo político habiendo estado en otro país antes? Ya te explico. Ya te explico. Hay una norma, sí, porque mucha gente se confunde con eso. De hecho, yo no sé si ustedes han visto políticos, entre ellos Luis Ortega Díaz estaba en Colombia, ¿verdad? Y de ahora está aquí en España. Eso pasa por algo. Porque si tú estás en un primer país, yo estuve en Chile, pero yo no pedí asilo político. Yo pedí, yo pedí fue algo que le llaman allá protección de Estado, seguridad y protección de Estado, que no es un asilo político, pero estás poniendo. De hecho, yo entré en el gobierno de Bachelet, donde tú adviertes quién eres tú y qué te puede suceder. Ellos te dan una especie de protección. Yo no pedí asilo político porque yo tuve pretensiones de venir acá a España, porque está mi familia, están mis hijas, mi esposa, etc. Entonces, sí tú puedes venir de un tercer país si eres perseguido en el primer país donde tú te fuiste. Ok. Porque ya estás en riesgo. Eso no pasa para los asilos humanitarios. Eso es posible para los asilos políticos. Cuando tú estás en riesgo en un primer país donde tú solicitaste, tú puedes salir de ese país y solicitar. Lo ha pasado de venezolanos políticos y militares que estuvieron en Colombia, ahora están en Estados Unidos y están aquí en España. Hay esa confusión, pero eso es válido porque yo lo tengo. Pero tiene que demostrar que en el primer país donde tú estuviste, estás en riesgo. Un poco para que conozcan, Wender ha venido haciendo trabajos a través de su canal de YouTube, trabajos de la actualidad informativa de lo que pasa en Venezuela. Y quizás por estas razones lo que él dice, pues tiene ese temor de que haya algún tipo de represalia en su contra. Pero tengo entendido que en tu caso particular, Wender, como tal, esta orden de aprehensión o esta orden de arresto que hay en su contra en Venezuela no tiene nada que ver con el tema político. Y como tú dices, viene justamente o se da una vez que ya tú saliste del país. Eso es lo que tampoco logro entender. Porque supuestamente te hacen una orden o te aplican una orden de captura estando fuera del país por un delito haber cometido. ¿En qué momento? El 2020, según ellos. Pero fíjate, lo que pasa es que eso viene más atrás, que mucha gente no sabe. Bueno, en mi canal de YouTube yo lo he comentado. Y en mis redes sociales. Fíjate, yo vengo del Estado de Soategui. Yo vengo denunciando cosas de Tarek William Sarr de hace mucho tiempo. Porque yo soy maracucho, pero yo me crié en el Estado de Soategui. Y sé de las barbaridades que pasaban en el Estado de Soategui, cosas que yo destapé. Pero entre otras cosas, una de las molestias directamente de Diosdado Cabello es que yo hablaba desde el 2015 con Milagro Josefina Cabello Rondón. ¿Quién es ella? Ella es la hermana de Diosdado Cabello, la hermana que tienen oculta, donde yo la conocía y llevo una oportunidad en El Tigre. Y me empezó a escribir por Facebook. Hicimos una amistad. Y ella me empezó a contar cosas que pasaban dentro de su familia. Cosas que yo sabía. Y, por supuesto, yo comentaba ese tipo de cosas con la autorización de ella, sin nombrarla a ella. Eso le generó mucha incomodidad a Diosdado Cabello. En el 2020, justo los días antes de ordenarme la captura, descubren a Milagro, le descubren el teléfono. José David Cabello, su hermano, allá en Maturín. Y descubren las conversaciones de Milagro conmigo. Tanto que me escribieron del teléfono de ella, haciéndose pasar por Milagro. Yo sabía que no era Milagro porque nosotros teníamos un código que nos enviaban para saber si yo estaba hablando con ella y ella estaba hablando conmigo. Yo noté eso y no contesté. Al cabo de unos días, yo me enteré por medio de otra persona que le hizo el favor a Milagro de decirle, mira, ten cuidado con lo que vayas a hablar o decir en mi teléfono, porque mi teléfono lo tiene José David. El teléfono de Milagro lo tiene José David, o sea, el hermano de Diosdado Cabello. Y vieron las conversaciones tuyas de Milagro. Te manda a decir Milagro. Eso fue ahora hace como 15 días luego. Que por favor denuncies eso, porque ella teme que le pueda pasar algo. Y eso yo lo denuncié también. Entonces es una molestia que tiene ahí. Aparte, que yo también hablé mucho del tema de la avioneta de Luis Picardi. Yo no sé si tú recuerdas la avioneta de Luis Picardi que se vino abajo, donde estaba viajando el señor Luis Picardi, quien era amigo personal mío del criogénico de José, un empresario. Y bueno, terminó relacionado con Marlene y con Trenas. Eso se descubrió, y esa avioneta la echaron abajo, y está el señor Hugo Marino preso. Está detenido, desaparecido por eso. Yo he hablado con la señora Beatriz y con su mamá en varias oportunidades, porque Hugo Marino sabe lo que pasó allí. Como yo he denunciado eso también. En todo caso, discúlpame Wender, porque es que, claro, estás, digamos, yendo con muchos detalles. Pero por lo que entiendo es que habría supuestamente investigaciones que tuvo, o digamos, denuncias que tú has hecho. Y esto, en teoría, es lo que habría originado todo este proceso judicial en tu contra. ¿Correcto? Correcto. Tal cual. Esas cositas que hay que comprar al régimen. ¿Y qué vas a hacer ante todo esto ahora en España? Primero, para que pueda darse un proceso de extradición, tienes que ir detenido por alguna acción. Y a juicio. Ir a un juicio y, por lo tanto, luego ser extraditado. ¿Qué has podido hacer? ¿Qué has podido adelantar? ¿O qué piensas hacer? ¿Piensas irte de España? ¿O no lo vas a hacer? ¿Te vas a quedar allí? ¿Enfrentar lo que sea que venga? Bueno, yo ya he tomado previsiones. He hablado en lo legal y lo jurídico acá con el tema español. Ahora, el plan B y el plan C, si no lo puedo comentar y decir por razones de seguridad mía. Claro. De todo este tema. Es evidente. Pero sí hay un plan B y un plan C. Y, bueno, yo he hablado con autoridades y he hablado con personas ya aquí sobre el tema principal de que no puedo ser extraditado porque la alerta roja de Interpol la eliminaron, pero igual es un riesgo. Yo no sé si mañana ha pasado porque los tentáculos del régimen se mueven de cualquier forma y el dinero es bárbaro. Y entonces uno está en riesgo igual. Sí hay un plan. Un plan B y un plan C. Pero legalmente estoy enfrentando ahorita todo esto porque yo no he cometido ningún delito, pero bueno, así como yo no he cometido ningún delito, pero puede ser extraditado y ha pasado con otro. El temor, más allá de venir conmigo, viene con los que están aquí vulnerables en España. Porque, Sergio, al estar preso uno, está preso toda la familia. Toda la familia sufre. Claro. Ahora, ¿tú crees que puede hacer ahora esto una práctica común de extraditar a ciudadanos venezolanos que tengan algún tipo de problema con Venezuela y ser extraditados al país? Sí, es una manera de callar disidencia y de venganza también por gente que está, ustedes en Estados Unidos, bueno, tú has levantado la voz y tú has hablado y tú has estado del lado de la lucha más allá de que tú eres un periodista equilibrado, pero tú tienes tu sentimiento y tu corazón venezolano y te duele lo que pasa en Venezuela. Entonces, tú también, para poner un ejemplo, eres incómodo para el régimen, más allá de que tú tienes un equilibrio, pero tú en el fondo no dejas de tener un corazón que siente y sufre por los venezolanos. Entonces, todo lo que somos en ese estilo, sin comparar, sin caer en la comparación, somos incómodos para el régimen en el colmado. Lo que pasa es que en Estados Unidos se maneja de otra forma el tema de los asilos políticos, de las tradiciones, etcétera, porque bueno, principalmente ellos saben lo que es el régimen de Nicolás Maduro, pero ahorita nosotros estamos bastante vulnerables con respecto a todo esto y de verdad, Sergio, no hay garantía, no hay garantía de nada, porque esto fue un paso. Imagínate que la Unión Europea ha sancionado y ha denunciado al régimen de Nicolás Maduro y reconoce a Guaidó, pero entonces acepta y permite la extradición de un venezolano a Venezuela. ¿Cómo tú llamas a eso? ¿Qué nombre puede tener eso? Y aquí hay muchos venezolanos, fíjate, aquí está Calderón Verte, aquí está Ledesma, aquí está X, muchos políticos y militares que vinieron de otros países, de un primer país, que es Colombia, muchos de ellos, están aquí. ¿Qué podrá pasar con ellos? Ahí está el detalle. Y así como estoy yo, yo porque tengo unas redes y doy la cara y hablo, pero aquí hay varios venezolanos que son amigos, que nos hemos conocido por circunstancias de la vida, que también plantean esa preocupación, que también salieron de Venezuela, por X razón, por persecución, por amenaza, y ahora están aquí asustados. Unos se han ido a Portugal, otros se han ido a Italia, a otros países, pero todos estamos acá, bueno, a la merced del régimen de Nicolás Maduro y su obstáculo y su dinero. Ya. Wender, lo que quieres en estos momentos es hacer una alerta para que la población que se encuentra, o sea, a mí lo que me preocupa es que realmente esto vaya a ser, por supuesto, me preocupa por ti, por cualquiera de mis compatriotas que vive allá, que pueda hacer eso, una práctica común de cualquier persona, cuántas personas no salieron del país y están ensiliados en España. Y lo que más me impresiona es que el gobierno español permita esto, ¿no? Sí, eso es lo peligroso. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Porque no me va a decir tú, Sergio, ni nadie, que el señor Ernesto Quintero, supongamos que sí tiene que ver con lo que lo estaba acusando. Una suposición que yo no creo, por lo que hemos investigado, y te lo puede ser mi amor David Placer, de lo que nosotros hemos investigado, en su trabajo, con su compañero, con su familia, no tiene nada que ver con esto. Pero supongamos que sí. O sea, que Ernesto Quintero es más peligroso para el régimen, y más importante para el régimen de Nicolás Maduro, que el Pollo Carvajal, que Nervis Villalobos, que todos los que están acá con solicitud del régimen, que ha pedido el régimen de Nicolás Maduro en extradición, no los han extraditado ellos, a Luis Ortega Díaz, etcétera, al Pollo, para Venezuela, pero Ernesto Quintero sí. Que es, o sea, es... Claro, es un eslabón pequeño, digamos, o... Es tonto. Comprendo perfectamente, sí. Entonces, fíjate, ahorita está en el SEBI, hasta donde yo sé, lo tienen en el Licoide. Porque, bueno, uno se informa por aquí, se informa por allá, pero no lo ha visitado nadie, no hay garantía jurídica en Venezuela. Se sabe poco realmente de lo que... Si tú fueras a enfrentar la justicia en Venezuela con garantía jurídica, coño, tú te enfrentas, Sergio, pero en Venezuela todos sabemos que no hay ni luz, mucho menos hay garantía judicial y garantía jurídica. O sea, es una preocupación que es bastante fuerte. De verdad que sí. Y por eso te doy las gracias, Sergio, de esta oportunidad. No, gracias a ti, Wender. Bueno, esperamos que se solucione tu problema y que, bueno, que sobre todo hagas, como bien dices, pues, valer la justicia. Y como bien decías al principio, no tienes nada que temer en ese sentido. Te agradezco, Wender, para aquellos que quieran seguir a Wender. Bueno, ya lo saben, lo pueden hacer otra vez en su cuenta en Instagram o otra vez en su canal de YouTube, que es muy visitado, sobre todo por la diáspora venezolana. Que, recuérdame, ¿cómo se llama? Soy Wender Enrique, ¿no? Sin límite, Wender Enrique. Sin límite, Wender Enrique. Fuerte abrazo, hermano, y gracias por el contacto. Bendiciones, gracias a ti, Sergio, como siempre. Amén. Dios te bendiga, don Anato. Amén. Fui a ti.